Dirigida a nosotros, esta que hemos recibido, con los recaudos que es un volado dicho a los periodistas, que es un embargo, porque esto ya está publicado, esto está claro. Y esto, sin los recaudos, esta discusión que nosotros hacemos se convierte en cierto modo que van a... Simplemente no quiero polemizar sobre esto, pero sí, se dio una precaución que ahora se nos ha sido intensa. Realmente todo el tiempo se necesitó, se pidió, nunca se hizo, pero ahora diría que es indipensable. El segundo punto es, yo creo que los que apoyamos el movimiento de los Kirchner, de los Kirchner, de los Kirchner, deberíamos poder, no parece que ahora es otro punto técnico, una importante crítica de lo que condujo a traer a su lectura. En algunos lados el peronismo lo está empezando a hacer, hubo importantes reuniones en estos días, y creo que nosotros también lo tenemos que hacer, porque hay cosas, yo puedo decir por mí, apoyo firmemente por una cantidad de cosas, y tengo claros errores importantes. No es un punto técnico, pero esto es para decir desde qué punto hablamos en este momento. De la carta, en particular, en el primer párrafo, donde dice nuestro gobierno, el nuevo gobierno del país, yo pondría Argentina, porque hay un tecnicismo. Estos van también a Latinoamérica, a muchos lugares, y nuestro país ahí no se entiende, y no está bien referenciado la carta, así que cambiaría por Argentina, en el primer año la introducción, dice nuestro país, y se pondría Argentina. Argentina, después menciono, hay algo que no me gusta, no sé si después cambiaron o no, pero hay doce párrafos, ah, bueno, mejor digo antes, y Guillermo Aurelva dijo, muy bien, que cuál era el motivo de la carta, que iba a discutir la carta, pero no está dicho en la carta, y yo creo que ayudaría bastante, porque la crítica que voy a hacer, no entendí yo lo que Guillermo dijo que entendía la carta, o sea, es para aclarar los equívocos, y bueno, no está dicho, entonces, como aclaración de los equívocos podría ser, pero no lo tengo razonadora, hay doce párrafos que empiezan, cuándo dicen, y otros dos, cuándo, si me dicen, pero es en el mismo sentido. A mí, personalmente, no me gusta, yo empezaría todo, párrafos dado vueltas, qué afirmamos nosotros, y qué criticamos de ellos, porque esto es como hacerles publicidad, entonces, desde ese punto de vista, me parece que debería estar dado vueltas, entonces, afirmar, porque nosotros queremos que el modelo siga, crezca, y esto que ellos están proponiendo, fracasa, ojalá, pero para eso tenemos que hacer acciones positivas a nosotros, entonces, darle libreto a toda nuestra gente, y no diría en contra de lo que ellos dicen, cuando a favor de nosotros. Y, con respecto al tema de la discusión tecnológica, hoy, acuerdo totalmente con Eduardo, cuando dice que la ciencia y la tecnología dependen en cada lugar del modelo de desarrollo. Esto, en el lado hemos discutido unas cuantas cosas, no estoy de acuerdo con el estilo tecnológico, etc., pero eso es pasado. Hoy, reafirmar el modelo nacional y popular es importantísimo, y no importa si nos equivocamos antes, que era lo que yo sostenía, que esa era la discusión, lo que importa es lo que propongamos para el futuro, y eso lo tenemos que remarcar, porque no lo hemos elaborado bien. Entonces, yo pongo en la existencia, si se puede reelaborar eso, yo estoy planteando las metas, que ese es el libreto que le bajamos a la cuenta, y esto sería, yo creo que todo lo que tenía para decir, no sé si es. ¿Listo?